Bien, hola, ¿qué tal madristas? Bueno, bueno, parece ser que los colés están enfadados, no solamente por haber sido remontados por el Castilla cuando tenía toda la pinta prácticamente de que se podrían meter en esa final de playoff, no fue así, les remontó su gran rival el Castilla con un 3-0, sino que encima algún jugador que es Pablo Torre, que estuvo, bueno, jugó algunos poquitos partidos con el Barça-Aletic, le ha dado absolutamente igual, ¿por qué? Bueno, antes recuerda dejar like y suscribiros a este canal medirista porque 10 minutos después de esa remontada Pablo Torre subió una foto, ¿qué pensáis que tenía esa foto? ¿eran, bueno, de apoyo a los jugadores que fueron también sus compañeros del Barça-Aletic? No, fue una foto con Ferran Torre y Eric García como una especie de festival, como felices, como celebrando, pasándoselo bien, encima iban de blanco también, era un poco como de cachondeo, lo parecía, obviamente no era su objetivo esa foto de cachondeo con el Barça-Aletic, pero es que lo parecía, claro, y muchos colés se han enfadado por esa foto de, oye, ¿cómo has podido subir esa foto 10 minutos después cuando tus compañeros han sido remontados, encima vistiendo de blanco, así como pasándotelo bien? Claro, se han enfadado y es totalmente normal, es un timing Pablo Torre bastante curioso, sinceramente.